La prensa alternativa del Caribe, La Plena, estuvo acompañando el desarrollo de una reunión en la que la palabra huiwa habló sobre los beneficios que se quieren obtener de la paz. Como comunidad que lleva siglos resistiéndose a la violencia ejercida en contra de su cultura y de su existencia como pueblo. Le estamos apostando a nuestro proceso organizativo, donde estamos integrados las autoridades, mamos, comisarios, líderes, docentes, con un propósito de sacar adelante nuestro proceso como indígenas. Es decir, el problema no es que entonces el Estado le va a ofrecer al pueblo huiwa 20 o 30 hectáreas o 100 hectáreas. Voy a ponerle un ejemplo. En el Tolima, en el centro del país, como ya lo han ofrecido en algunos otros casos. Y aquí es donde el concepto no es el concepto de tierra, sino de territorio. Es decir, la sierra para el huiwa es su territorio. El tema no es solamente de esta tierra, sino de lo que este territorio produce para ustedes. En esta oportunidad, miembros de Marcha Patriótica estuvieron desarrollando un trabajo de acompañamiento. De acuerdo a la comunidad, este se viene realizando continuamente a través de la visita de sus delegados. Temas como una posible firma de los acuerdos de paz en La Habana, la tenencia del territorio, asunto de víctimas, cultivos ilícitos, organización y restitución de tierras, fueron abordados durante toda la jornada. Mirando también las necesidades que tenemos, que son muchas, a las cuales nosotros padecemos, como el territorio, la educación, salud, vivienda. Ahorita mismo tenemos el proceso de la sequía, la siembra, el agua, todo eso que nos aquejan. Y pues ha sido de un gran aporte que hemos recibido de ustedes y que hemos despejado muchas dudas que teníamos y espero que pronto nos encontremos para seguir apostándole a este proceso. ¡Gracias!